Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy es domingo, dominguito, domingo, domingo, nubladito, a candalas, este, como que quiere llover, y pues les doy la bienvenida aquí en domingo a mi canal y su canal, muchas gracias por seguir aquí, mil disculpas, ayer ni les grabé en todo el día, el sábado, porque me fui a casa de una amiga, fuimos allá a ayudarles unas cosas y ahorita también vamos para allá, anda limpiando, es que ella tiene otra casa y los renteros de renta y se la dejaron bien sucia y este, y le ando echando la mano y mi esposo también, así que ahorita vamos para allá, pero hoy no traemos música, no hay música, no, no hay música, ya, Gus ya no quiere poner música, es que, ¿qué creen hermosa? No sé qué, mi esposa entre semana iba a poner música y dijo que no se oía y le pegó al plástico y miren lo que hizo, miren abajo, lo estrelló, pero miren, ya compró uno nuevo, ahí lo lleva por corta, lo va a poner y ya lo compró, pero miren, ay, 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 lo que hace la música, se desesperó que no prendió, pero ya ahorita le pone el nuevo, ¿qué tal? ¿cómo ven? Y sí, no, es que mi esposo se desespera cuando no hay música, pues sí, ¿verdad? La música te pone de buenas, te pone de buen ánimo y todo, ¿verdad, amor? Sí, mi vida. Y aquí está mi amor, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tardes, ya, amor. Buenas tardes, ya son tardes, aquí andamos. Ya es la una. Es la una. La una, la una de la tarde acá y con este horario, con este horario andamos medios avionados, pero lo bueno que aquí andamos, así que tengan un bonito domingo en compañía de toda su familia, muchas gracias por seguir aquí, pásensela bien, parece que me dijo mi mamá que ya empezó la Semana Santa allá en México. ¡Qué padre! Toda la gente que se va a la playa a pasear, esas personitas que se van a ir a pasear con su familia, que Diosito les ilumine su camino. Tengan mucho cuidado con los niños chiquitos, ustedes saben que a veces pasan los accidentes, pero cuiden mucho a sus niños, cuiden mucho a sus familiares y pásensela muy bien. Que Diosito, si van a viajar o no van a viajar o se van a quedar en casa, que tengan unos días muy bonitos, sagrados, en compañía de toda su familia. Y como les digo, si van a salir, cuídense mucho, váyanse con mucho cuidado y váyanse a disfrutar esa bonita Semana Santa en compañía de su familia. ¡Ay, está droga! ¿Cómo se mueve? Parece que voy en una avioneta, en un helicóptero. ¡Pero aquí seguimos! Nos estamos tomando un break. ¿Por qué? ¿Por qué, Sara? Porque ya estamos cansadas. Dile ayer, ¿verdad que ayer? Dijo, Sara, ¿no trajiste la cámara? Le dije, no la traje. ¿Cómo andábamos? Sudadas. Sudadas, todo lo que hicimos. Bastante. Es que esta casa de Sara es otra casa que tiene, la tiene en renta, pero los renteros se la dejaron. ¿Cómo, Sara? Cochinos. Cochinos. Y pues aquí vine a echarle, le vine a echarle la mano y ahorita también mi esposo fueron a Jondipo, van a tapar las ventanas porque van a pintar y pues hoy sábado y domingo no hay, ¿cómo se llama? No hay calle. Pero andamos en entrega porque pronto nos vamos a Las Vegas. Por eso, ¿verdad? Sí. Por eso aquí estamos, fuimos por un cafecito. Aquí estamos, puro vicio. Ayer también nos tomamos otro. Estamos muy enviciadas. Y fuimos a dejar al Chapitán McDonald's con la suegra de Sara, ¿verdad, Sara? ¿Por qué no nos deja? No. Barremos un lado y nos avienta otra cosa. Barremos otro lado y no. No hay mucha luz, aquí está muy oscuro. Pero aquí estamos. Así que ahorita vamos a ponernos las pilas y a seguirle aquí. Pero si ustedes quieren aquí, les voy a dar unos tips, consejitos de cómo limpiar. Ay, sí, sí, muy experta. Cállate, Nancy. Aquí seguimos. Vamos a agarrar otro brave, ¿verdad, Socorro? Sí. ¿Quién es de ahí? ¿Dónde están sus chicharrones? ¿No quiere? Sí. No, yo también. Miren, nos vamos a comer unos ricos chicharrones. Pasó el paletero. Y aquí estamos. ¿Qué tal? ¿No le echaste salsa? Perillo, ¿no? No. Venga, Socorro, agarre. No, no. ¿Esa es picosa? Le gusta el chile. Pero ahorita con la calor le va a dar más. ¿Cómo se llama? Lo picoso, ¿sede, verdad? A ver tu paleta, enséñase, va a dar, Nancy, mami. A ver las paletas. Enséñale tu paleta, mamá. Voltea así. ¡Ay, qué bonita paleta! Enséñale tu paleta, Nancy. A ver, tú, manchito, enséñale tu chip. Ay, ¿pimpón? ¿Dónde está el pimpón? No, ya está comiendo. ¿No está pimpón? ¿Ya tenés tu paleta? ¿No? ¿Se impones un muñeco? ¿Allá está donde está? ¿Para los anchos? ¿Hm? Agarra con chile. Sí, pero te... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No estoy allá porque aquí está la comida. Mami. Mami. Ven. Ven. Está rico el día. Socorro, ya se nos va pa'l martes. ¿A dónde vas, Socorro? A la playa. ¿A dónde va a ir? ¿A qué playa? ¿A cuál playa? Vámonos. Vámonos. ¿Qué más quieres? Mire, allá está el señor Ismael. ¿Está muy serio? Sí, ya anda nervioso el hombre. Anda nervioso, Socorro. Levanten su paleta pa' arriba. Porque les voy a echar los pies. Levanten la paleta. ¿Pa' arriba? Daisy, levanta tu paleta pa' arriba. Para arriba. Hola, mi Chofi hermosa, preciosa. Está enojada. Pimpón está, Pimpón. Pimpón es un muñeco muy guapo. Mira, Chapito, cántale Pimpón. ¿Venía dormido, Betty? Sí. Jocelyn, qué guapa. Mira, qué mona bolsa. ¿Qué empompo? Ay, su abuelita le regaló esa bolsa. A ver, modélala. ¿Cuál drama? Diles cuál. Socorro, se la regaló. ¿Veas, Socorro? Sí. Mira, a ver, enséñala. Qué bonito color, ¿eh? ¿Cuál drama te la regaló? Sí, di. La de aquí. ¿Y el drama, Socorro? Ah. Oye, dile. ¿Llama Coco como la de la película? Chofi. ¿Chofi? ¿Qué salgo yo? ¿Chofi? Oye, Moisa, qué bonito moño. No, que la llena ya pegada de moja. Está asustada. ¿Ya lo viste una vez? ¿Qué, mamachita? ¿Sofi? 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 Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón. Se lava su... Ay, mamachita. Ay, risueña. Mira, mira. Oye, ahora anda muy risueña, ¿verdad? Ya les dio hambre, ya. Ya se ha contado pocas. ¿Verdad? Qué hombre. Qué hombre. ¿Qué hombre? ¡Mamá, Nes! Hola, andamos como las brujas majujas. ¿Dónde vas, Beti? Que no te miras. Sara, si se ve, irá. Nomás le resalta el diente. ¿Dí a dónde vamos, Sara? Que andamos enojadas. Al chicken and rice. Fuimos. Bueno, íbamos a ir a las tortas. La tortuga está cerrado. Íbamos al chicken and rice. Acá otro está cerrado. Los señores se quedaron trabajando. Nosotros vamos a algo por cenar. Me veo muy oscura. Parezco bruja. Bueno, bruja estoy. Ándale, amiga. Gracias. Pero te peinas. Mira. A ver. ¿Betty? No, me miro. ¿Presente? Sal a la alfombra roja. Ahí aparecí. Y pues sí, vamos a ver qué compramos de cenar. Todo está cerrado. ¿Qué creen? Que no tenemos hambre. Saben que las mujeres los domingos no cocinamos. Y pues sí, aquí andamos y pues vamos a buscar a ver qué hayamos abierto. De perdida. El payaso. El payaso. Hay una historia del payaso que no queremos contar, pero Sara anda enojada con el payaso. ¿Anda se enojada con el payaso, Sara? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no me quiere pagar? No te quiere pagar el payaso. Es que anda vendiendo paletas. Chinga. Que anda vendiendo y que anda soldando y que... No, 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 no. ¿Que te iba a llevar un chicharrón, Sara? Que me iba a llevar un chicharrón. Y una... Con salsa. Un chicharrón con salsa y el payaso no llegó. Es una historia del payaso que después les contamos, pero mi amiga anda enojada porque el payaso no le contesta. ¿No te contesta, Sara? Sí me contesta, pero dice que todavía está vendiendo paletas a las ocho de la noche. Dice Sara que ahorita lo va a ir a buscar a la Marsales y la Jefferson. Sí. Así que ahorita sabrán lo del payaso. Vamos a ver qué hallamos. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué hay? 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 Ahora vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Si, hay oportunistas. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Combres? ¿Y qué hay? ¿Qué hay? Gracias.